¡Buenas tardes, estudiantes! Hoy han sido invitados aquí para ser testigos del décimo y último evento, en la competencia entre el señor Eric Gordon y el señor Billy Madison. ¡Sí, sí! Hasta el momento, el señor Madison aventaja por un punto. ¡Buenas tardes! ¡Suerte, ignorante! Señor Madison, la revolución industrial cambió el estilo de la novela moderna para siempre. Discuta y cite algunos ejemplos específicos. ¡Vamos! ¡Vamos, Billy! ¡Vamos, Billy! ¡Vamos, Billy! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Sí! Lo haré. La revolución industrial para mí es como una historia que conozco llamada, el perrito que se perdió. El mundo cambiaba y el perrito se hacía más grande. Verán, el perro es como la industria. En este sentido, ambos estaban perdidos en la llanura, y nadie, en especial el pequeño niño Sociedad, sabía dónde encontrarlos. Solamente que el perrito era un perro. Pero, queridos amigos, la industria era la revolución. ¡La preparatoria, Neve, gana! Señor Madison, lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento, de su muy incoherente y absurda perorata, estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto, y que Dios tenga misericordia de su alma. Bueno, con decir mal hubiera bastado, pero... Sigue un punto arriba. Señor Gordon, ¿es su turno? Señor Madison, elija el tema. Elijo ética profesional. Señor Gordon, el mundo de los negocios norteamericano ha cambiado, seguido del comercio interior, escándalos de ahorros y préstamos. Explique cómo se aplica hoy en día la ética profesional. La ética del profesionista... Sí, verán, la... La ética de... Esto... Esto se resume en... La pregunta no es justa, no estaba en los resúmenes, exijo otra pregunta. Tranquilo, Eric, tranquilo. Fallaste y perdiste. Te quedarás sin sesos, ignorante. Hazlo, no te creo. ¡Sí te creo! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!